Música Amigos de Punto Noticias nos encontramos en nuestro segmento de entrevista saludando cordialmente con la señora Ana Sancho ella es representante del proyecto para el control de las especies invasoras en Galápagos lamentablemente se escuchaba noticias en Galápagos de esta situación que parece algo incontrolable que lamentablemente afecta a este ecosistema único en el mundo bienvenida doña Ana, coméntenos efectivamente está desarrollado esto dentro del marco de un proyecto que está implementado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene ya seis años de ejecución tenemos afortunadamente varios logros importantes tanto para las de las Galápagos como para el país en el sentido que se ha logrado un trabajo integral en las especies invasoras desde sistemas de prevención, inspección, cuarentena, monitoreo, hacer un levantamiento de información básica de cuáles son las especies introducidas que se encuentran allí saber categorizarlas, buscar mecanismos efectivos para su control y su erradicación obviamente procesos de concienciación de la población de que efectivamente vivir en las islas Galápagos debe ser un privilegio es de enorme prestigio y tiene una enorme responsabilidad por lo tanto de qué productos se pueden llevar o no a las islas y que esta restricción que aparentemente es muy severa es en beneficio de la conservación de las islas es en beneficio de proteger la biodiversidad que tiene Galápagos mantenerlas como son y al mantenerlas como son obviamente proteger su fuente de ingresos también hemos trabajado en todo lo que son políticas y estrategias y el día miércoles 26 de marzo a las 7 de la noche en el Suiz Hotel invitamos a todos a que vengan a un evento que es la presentación del fondo para el control de especies invasoras Doña Ana, ¿cuáles son las principales especies invasoras de Ingalapagos? Bueno, hay varias, tenemos tanto plantas como animales en animales desde el punto de vista terrestre tal vez los que más complicaciones han ocasionado han sido cabras burros, chanchos esos son animales que ocasionan serios daños Bueno, y aparte del humano mismo, lamentablemente se ha dedicado a migrar a este sitio Sí, pero no, de ninguna manera podríamos categorizarle al humano como una especie En todo caso, lo importante es que se ha llegado a logros ¿cuáles son los más destacables? Bueno, ahí hay logros muy importantes como son, por ejemplo teníamos palomas de Castilla en Galápagos palomas que fueron llevadas por la población por creencias creencias que los huevos de palomas ayudan a curar ciertas enfermedades o la carne mismo de la paloma y obviamente este animal tiene muchas enfermedades y pasaba estas enfermedades a las aves propias de Galápagos los mismos pinzones y las palomas propias del archipiélago se ha logrado ya la erradicación total en todas las islas de las palomas de Castilla de hecho, otra especie Ya no hay palomas Ya no tenemos palomas de Castilla en las islas Galápagos y luego obviamente el resto de éxitos van sumándose por isla y por especie porque es complejo el tema entonces, por ejemplo, para cabras tenemos ya una erradicación de todo lo que es la isla Santiago ya también se encuentra todo el norte de Isabela trabajado realmente en cuanto a área de cobertura geográfica es la mayor erradicación a nivel mundial ¿En turno a chivos? Justamente, cabras salvajes serían dos de la categoría de los chivos ¿Y cómo se los eliminó? Bueno, es una combinación de metodologías esta combinación de metodologías van desde uso de nueva tecnología en el país en el cual se ha capacitado a todo el personal del Parque Nacional Galápagos para que puedan continuar haciendo esas acciones posteriores al cierre del proyecto y en efecto lo hemos logrado entonces van desde metodologías de uso de cacería aérea a través de helicópteros obviamente rastreo en forma paso a paso con sistemas de, con ayuda obviamente de perros que están especializados para cacería pero también tenemos una combinación de metodologías cuando se emplean, por ejemplo, metodología de chivo judas ¿Qué quiere decir esta? Esta es cuando se atrapa a un chivo, se pone un collar con telemetría que nos va a permitir dar una señal y permitir ubicarle y aprovechar del comportamiento gregario de la especie el chivo no le gusta estar solo, siempre está buscando a los amigos entonces le llamamos chivo judas porque es el que le delata a los amigos Ahora, en lo que se refiere a esta situación con lo que usted me comenta, seguramente esto demanda ingentes recursos ¿no? ¿ustedes tienen apoyo del Estado en referencia? A ver, en todo lo que ha sido el proyecto viene a través de una donación bastante grande del Fondo para el Medio Ambiente Mundial de hecho el ejecutor del proyecto es del Ministerio del Ambiente porque viene una donación al gobierno del Ecuador y obviamente ahora que se ha creado un fondo lo que queremos es justamente, hemos hecho un enorme esfuerzo de erradicación en las islas tenemos éxitos creo que para todo el país creo que debemos sentirnos muy orgullosos de ellos y la idea es continuar el trabajo con las especies invasoras desde largo plazo como usted justamente lo ha mencionado, es muy costoso y la idea es, es muy complejo por lo tanto tocar la puerta de donantes todo el tiempo para sensibilizarlos, motivo por el cual creamos un fondo uno de nuestros legados es justamente crear un fondo a perpetuidad que permita financiar actividades de control, erradicación, prevención de especies introducidas a las islas Galápagos y este fondo estamos haciendo una capitalización de 15 millones de dólares en las cuales ya iniciamos la campaña y contamos ya hasta aquí con casi 9 millones de dólares de manera que estamos ya en el esfuerzo de ahora ir directo hacia la comunidad es para eso que estamos lanzando un evento, invitándoles y nuevamente diciéndoles sumemos todos a esto reiteramos entonces la invitación este miércoles este miércoles 26 de marzo, 7 de la noche, Swiss Hotel y bueno, para culminar esta entrevista, doña Ana, coméntenos cómo se mira desde el extranjero el tema de biodiversidad en Galápagos seguramente esto también conlleva que se hundan esfuerzos a fin de que se preserve esto que es único en el mundo pues sin lugar a duda una de las riquezas principales que tienen las islas Galápagos es su biodiversidad si nosotros daríamos una sumatoria de cuántos animales de todas las categorías así como de plantas son únicas y no existen en ningún otro lugar del mundo más que en Galápagos estamos hablando de un porcentaje de endemismo que eso es justamente el hecho de que no las encontremos en otro lado, muy alto sobrepasa el 55% de las especies presentes allí y realmente yo creo que es un orgullo tener como ecuatorianos Galápagos tan bien conservado como se encuentra bueno y quizás no hay tanta concienciación localmente porque vemos inclusive en televisión internacional en cable que se dedican segmentos enteros solo a Galápagos son un reflejo de la preocupación que hay en el mundo en referencia a este tema sí, bueno, no solamente preocupación sino también yo creo que la importancia realmente Galápagos es un ícono, es un ícono a nivel mundial no solamente para el país, digamos para nosotros es la joya de la corona como podríamos decirla desde el punto de vista conservación pero realmente es un referente mundial en conservación muy bien, vamos a agradecer a Ana Sancho, representante de este proyecto de erradicación de especies que lamentablemente amenazan esta biodiversidad acá en Galápagos esperamos y les deseamos éxitos en este trabajo loable y que sabemos que las futuras generaciones sabrán agradecerlo doña Ana muchísimas gracias, gracias a ustedes por la oportunidad y nuevamente retiro, les esperamos el miércoles 26, 7 de la noche en el Suiz Hotel, ¿no? Suiz Hotel gracias doña ¡Gracias!